Estamos acá en la Misa del Procurista realmente disfrutando de un evento que ya es tradicional de San Fernando que se realiza todos los años y que realmente cada vez vienen más vecinos a disfrutar. Durante toda la tarde, a partir de las 11 de la mañana, artistas de San Fernando y de la zona han podido deleitar a todos los vecinos que realmente se vio como una fiesta y ni el mal tiempo ha parado que esta fecha sea una alegría para todo el pueblo de San Fernando. La verdad que es un placer enorme ser parte y sumarme a este evento tan importante y sobre todo las cosas que tienen que ver con algo que es una misa folclórica que lamentablemente no se da todos los días. Cuando está la entrada libre y gratuita se viene el abuelo, la abuela, la tía, el primo y está buenísimo que participe la familia. Así que eso es gracias a una gestión que aportó y apostó a la cultura. De verdad estoy muy agradecido de que me hayan tenido en cuenta, que me hayan invitado y ser parte de esta misa folclórica. Son 23 años que estamos ya con la misa del folclorista, coordinando un poco lo que es la gran fiesta esta, que es la fiesta del pueblo de San Fernando, que tanto está esperando año tras año para llegar. 23 años vamos con la fiesta, así que esto es una verdadera fiesta, lo de hoy también. Es un espectáculo para toda la gente. A la tarde pasaron un montón de grupos de acá locales y ahora el gran cierre con Leandro Lobato que estamos esperando, que ya en breve está llegando. Un gusto, un placer poder estar acá, en San Fernando querido, de San Fernando tan renovado que lo tenemos ahora. Bárbaro. Se vive lo que es el folclore, ya hace varias veces que hemos venido. Siempre firme acá con la misa. Estamos a la espera de un artista bastante reconocido como el Lele Lobato, así que nada, esperándolo, ansiosos. Es hermoso, todos los años es muy lindo, esperamos todos los años que se realice, así es que es muy hermoso. Muy bueno, muy bueno para toda la gente, alegra el alma, el corazón. La gente le hace falta esto. Están haciendo cosas muy buenas acá. Le agradezco realmente al municipio y a la gente, a los organizadores, a todos los que están acá, le agradezco muchísimo porque es algo muy bueno que están haciendo. El festival muy lindo, espectacular, porque siempre estamos nosotros presentes para esta fiesta, siempre. El municipio ahora se porta muy bien con los artistas, muy bien. Va creciendo, año a año va creciendo y esperemos que el año que viene llegue a muchísima más gente y se vuelva a vivir en familia como se ha vivido este año.